lote número 66 son 10 vacas orras el peso total para ellas es de 3970 kilos ese promedio para cada una de 397 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 11 y 33 de la mañana lote número 66 son 10 vacas orras